Hola bandera, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a presentar... ¡Wow! Ese trago es... no hay más, es una presentación solita, en lo personal me encanta el fútbol y este trago se llama Liga de Campeones o Champions League, como le quieran llamar, ¿vale? Vamos a... esta vez, a desgracia de otros tragos, esta vez sí requerimos que sea un vasito chiquito, un vasito gordito puede ser uno de rocas, puede ser uno de whisquero o puede ser este que lo conseguí en el Aurora en 15 pesos y está bastante padre, está muy bonito. ¿Qué vamos a necesitar? Tengan cuidado cuando usen y estén en la cocina, ya casi me hemos hecho un dedo Esa es una historia para otro día, ¿vale? No se preocupen, está sanitizado y todo Vamos a agarrar una soncita de vodka, vamos a agarrar dos soncitas de vodka, ya saben, puede ser una y media pueden ser tres, si se quieren ver muy aventados, aventadas y pues nada, vamos a aventar dos soncitas Una Y dos, perfecto Espero que les guste mucho este trago, sobre todo porque ya hoy es la semifinal de jugar PSG contra el Eipsy Cuando yo subo este video, la verdadera, no sé qué habrá pasado, espero que gane el PSG porque soy aficionado al París desde, uff, desde que llegó Ibrahimovic, o sea, bueno, sé que no tiene mucho pero para mí es bastante Dos oncitas de licor de naranja o curazao, ¿vale? No necesitamos más, no necesitamos menos, dos oncitas para que agarre este color único, este color especial Afortunadamente este curazao tiene balín Vamos a echarle Y ya empezó a pintar, wow, qué hermoso color, ¿eh? Es lo que queremos, porque los aficionados y aficionadas y aficionadas del fútbol sabemos que la Champions es azul Y es un azul muy, muy bonito, ¿ok? ¿Vale? Creo que les guste mucho este trago, en lo personal me encanta Lo he degustado detrás de cámaras y sabe riquísimo Vamos a dejar esto por acá Y ahora vamos a agarrar una oncita de jarabe natural Ya saben, jarabe de azúcar puede ser natural, artificial Lo podemos comprar, lo podemos hacer Ahí está en la descripción, está en el canal cómo hacerlo Esto va a hacer que pierda un poquito de su color súper azul Pero va a hacer que sepa mejor, va a ser increíble, se los juro Va a ser una joya este cóctel Se los apuesto, se los canto Vamos a dejar esto por acá Vamos a agregarle, vamos a revuelver Perdón, iba a decir que agregamos ya los colores Esta vez se revuelve Para que todo sepa así, muy riquito, muy rico, muy sabroso Ya saben, pueden revuelver con cualquier cuchara, con un cuchillo, con una espátula Yo ocupo estas cucharitas bailarinas porque están muy bonitas ¿Vale? Ya quedo esto aquí Regresamos esto para acá Y agregamos unos hielos ¿Cuántos hielos? Los que ustedes quieran Puede ser dos, puede ser cuatro, puede ser cinco, seis Uy, ese ya no vale Este se cebo Se cebo Vamos a ponerle otros hielitos Vamos a echarle unos tres, cuatro Nada más para acompañarme Bueno, un sexto, un quinto Ahí está, perfecto Y ahora viene el truco Viene la magia Viene lo divertido de esta receta Viene lo que le va a dar una nueva consistencia Y no va a decir que sea una noche mágica Una liga de campanas Vamos a agarrar leche, leche descremada Lechera, leche condensada Y se la vamos a vertir por encima Vamos a agarrar una cucharita Vamos a agarrar una cucharita Para vaciarlo poco a poco Y que por su espesor quede por encima Lo vamos vaciando Lo vamos vaciando Lo vamos vaciando Va subiendo, va subiendo Va subiendo, ahí está Perfecto Wow, qué bonito Qué hermoso Qué precioso Qué bonito es lo bonito Wow Vamos a agarrar este trapito Vamos a limpiar Y perfecto Tenemos una liga de campeones Una Champions League Para degustar Para disfrutar Y sobre todo para cumplir Este partido de semifinal Espero que les haya gustado mucho Este trago Es un trago exageradamente bello Es un trago exageradamente bonito Y pues nada Espero que se encuentren muy bien Espero que sean muy felices Y nos vemos en la próxima Esta es su barra La barra de Fernando Salud Y a degustar Y que avance el París Adiós Adiós